en otros vídeos hey que onda amigos como estan bienvenidos a un nuevo vídeo amigos estamos a hoy muy contentos muy emocionados porque vamos a conocer a unos seguidores de nuestro canal que son parte de nosotros y así que eso me gusta mucho amigos conocer a nuestros seguidores y agradecerles personalmente tuvimos varios días queriéndonos ver pero por sus tiempos de ellos y por los tiempos míos no nos pudimos conocer aquí en Cabo San Lucas ellos están hospedados en San José del Cabo amigos se van a hoy son las 4 de la tarde ahora a qué entonces amigos se van son las 4 ellos salen a las 7 nos íbamos a ver en la mañana pero ellos ya no pudieron venir a los Cabos porque ya estaban muy cansados y este pues si realmente es muy cansado y aparte de estarse trasladando de San José para acá entonces decidieron desayunar en San José del Cabo y ya no nos pudimos conocer ya no pudimos vernos a hoy en la mañana ahora y este entonces ya dijimos no pues ya no nos vamos a ver que no sé qué y resulta que queremos darle la sorpresa y vamos para allá a conocer los amigos vamos a darle la sorpresa porque pues si tenían muchas ganas de conocer a la Paloma de conocer al Tim este y pues ya dije no pues ya ni modo ya no pudimos ir y bla 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 y que no sé qué pero nosotros decidimos ir a darles una sorpresa y aparte vamos a aprovechar para grabar la playa que está ahí en frente de toda la zona hotelera para darles un poquito más de información de lo que es la playa y de lo que son los hoteles que están en ese lado así que y vamos a llevar a la Pucca a su segunda vez y vamos a llevar a la Pucca a su segunda vez ahí está miren la perrita de la Paloma la Vale saluda mi amor Pucca Pucca mira sonría en la cámara eso así es amigos así que les vamos a dar esa sorpresa vamos con la intro ya nos vamos ahorita pasamos a un OXO a comprar aguas y todo así que les vamos a dar una sorpresa vamos a ver no saben que vamos para allá ya ahorita les mandé un mensaje a ver si están dicen que ya se están bañando se están arreglando para salir esperemos y los alcancemos eso te iba a decir Pucca si fuimos rápido a Walmart así que este en qué hotel están no sé en qué hotel están pero me dijeron que están atrás del Walmart atrás del Walmart atrás del Walmart hay tres hoteles solamente no van a decir hey estamos aquí en qué hotel están y ahí me dicen estamos aquí no saben ni en qué hotel están y no me voy a buscar amigos es sorpresa es sorpresa amigos así que vámonos vámonos amigos hay que apurarnos ya igual la paloma aquí anda la paloma también su seguidor sus seguidores de la paloma la verdad tienen muchos seguidores amigos la verdad con mucho gusto nosotros agradecerles frente a frente cara a cara que gracias a ustedes tenemos dos mil doscientos seguidores en facebook siganos en tiktok también instagram y face no terminamos dos mil doscientos en youtube así que dos mil doscientos diez ya dos mil doscientos diez como se dice como se dice dime amigas la vale llevamos media hora caminando en el carro y no puede arreglarse desde la casa vamos vamos y amigos le vamos a marcar a nuestra seguidora para ver cuál es su reacción pero no me contesta amigos hace cuenta que estoy como a lo llegamos a tijuana que la vale y la paga no porque me van a cobrar a de ver salió su número de la muchacha amigos no contesta le marcamos otra vez no contesta y amigos ya llegamos a san jose estamos en el hayac y si no contesto nos vamos a regresar tristes y desahuciados y sin gasolina no sabe mani dónde está no sé dónde está me dijo me dijo que estoy atrás de walmart de la omega la omega no es aquí esta es la omega nos vamos a regresar tristes y desahuciados amigos se va a estar bañando espero ya va a estar ya le mandó ya le mandó un mensaje no está haciendo sufrir amigos si no nos vamos a regresar no con su familia pues háblala su ay paloma pues si no tengo su familia ya le llegó ya le llegó ya se fue pero no lo ha visto ya le llegó pero no lo ha visto no lo ha visto amigos vamos a colgar tantito la cámara y vamos a esperarnos no lo ha visto amigos no lo ha visto amigos vamos a colgar ahorita nos vemos hola oye si lo como dice su llamada está siendo transferida y se cobrará al terminar los tonos nada 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 amigos creo que nos vamos a regresar tristes y desahuciados amigos es que saben que estoy viendo que ya los carros están saliendo de los hoteles son transportes son charol que llegan y recogen a la gente que contrata antes de irte puedes llegar al lobby y a los taxis ahí si cuando sales ahí si cuando sales del hotel ahí si se junta mucha gente entonces ahí si puedes pagar 250 pesos o 20 dólares creo este por persona entonces ahí se juntan a tal hora les dan tiempos como en el río también así lo hacen vas con los taxistas y les dicen oye quiero salir a tal hora y ya él junta mucha gente ahí 10, 14, 20 las que sean y van saliendo los taxis ya llenos directamente hasta el aeropuerto ahí si les conviene tomar ese shuttle y en varios hoteles lo hacen no nada más en el río entonces ese es un tip tip muy importante que les puede servir mucho y entonces yo estoy viendo que ya están saliendo las urban llenitas de gente y probablemente son 4 4 4 50 deben de estar dos horas antes y ya no me contesta así que fake fake hey amigos 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 pues mientras mientras nos contesta si es que nos contesta si no pues ni modo pero mientras les vamos a enseñar lo que son la playa de aquí de San José del Cabo vamos a ir a grabarles ahí vamos a hacer unas tomas con el dron y que ustedes vean que realmente si se pueden meter o no se pueden meter ahorita les voy a decir así que espero y no estemos llegando ya a la playa y nos hable bueno si espero porque si la verdad si quiero saludarlos y quiero conocerlos o sea que tengo esperanza todavía aquí en 2 vamos a ver ahorita vamos a caminar para allá adelante ahí hay un acceso para la playa estamos aquí en el Camerón Viceroy aquí está Adventure del Finario allá atrás está la Mega y de aquel lado está lo que es el aquel como se llama ese hotel Hayak Place Hayak Place aquel que está allá y vamos a caminar para este lado si ustedes se hospedan allá tienen que caminar todo esto por aquí y bajarse para este lado para ir a la playa estarán con una sombrillita solamente porque no se pueden meter no amigos ya hemos llegado a lo que es la playita vamos a hacer unas tomitas para que ustedes vean como está esta playa y ahorita vamos a subir la playa amigos esta playa en los hoteles cuando yo llegué aquí yo trabajaba en el hotel posada real y por lo regular no por lo regular siempre las instrucciones es no meterse a esta playa no meterse porque es muy peligrosa es muy cierto mucha gente se ahoga aquí entonces tengan mucho mucho cuidado si ustedes miran no hay ni una persona adentro de esta playa estamos viendo hacia aquel lado hacia el frente de aquel lado está el posada real la verdad no me sé muy bien los nombres pero aquí se los voy a escribir aquí arriba uno dos tres cuatro cinco seis hasta por allá estaba el último el último antes era el presidente después fue él cuál fue no recuerdo aquí se lo voy a dejar amigo yo casi no vengo para acá muy raro que venga sal retirado para acá para san jose y san lucas entonces los hoteles no me los aprendo muy bien pero sí sé que para aquel lado si se pueden bañar hasta el fondo hasta el fondo si se pueden meter a bañar y hay creo escuela de surf ahí donde puede sufrir si están un poquito grande las olas muy adentro y ya por allá salen como pura espuma entonces si se pueden meter y mucho más aquel lado está palmilla eso es una de las playas que yo siempre les recomiendo tenemos un videito aquí se lo vamos a dejar arriba palmilla está muy padre esa playa son aproximadamente en taxi en taxi está hace cinco minutos y en el camión pues te tienes que bajar a la orilla de la carretera como en todas las playas que hay aquí chileno santa madrid a la orilla de la carretera y tienes que caminar aproximadamente 10 minutos palmilla me gusta porque hay mucha sombrita para caminar de la carretera a lo que es la playa entonces ahí está muy bonito tiene una vegetación muy 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 padre muchas flores muchas plantas y te puedes tomar unas fotos muy chidas muy padres así que ahí si no hay ningún problema ya llegas a la playa en la playa de palmilla pues tiene esos y palapitas pequeñitas ahí llegas temprano puedes agarrar una y si no es bien importante que te lleves tu sombrilla y pues refrescos tus bebidas como siempre les digo cabo es caro entonces puedes pasar un oxxo y comprarte todo lo que tú quieras porque si te venden en una en la playa la verdad si te lo venden algo carito si quieres economizar llévatelas tú desde 8 aquí walmart está muy cerca digo este la comercial la mega ahí puedes pasar y puedes surtirte y de ahí tomar el taxi para irte a palmilla en la playa más cercana y más bonita palmilla de ahí te tienes que ir 15 minutos santa maría chileno las viudas y ya de ahí hasta san lucas que es el medio que no nos habla amigos son 5 15 5 13 perdón el primer guad que le mandé fue a las 4 4 y media creo 4 20 ya va a pasar una hora y no me contesta así que creo que esto fue un fake pues ni modo pero vamos a grabarles la playa de aquí y ustedes vean todos los hoteles que hay puede rentar caballos también aquí aquí si hay caballitos pues vámonos no se hable más y Gracias por ver el video. Noticias de última hora me acaba de contestar, 5.15, 5.20, todavía no volamos el drone porque me acaba de contestar. Entonces chequen lo que me dijo. Hola, perdón, es que veníamos caminando y venimos en el camioncito para llegar al aeropuerto. ¿Vale? Disculpame, yo no te puedo contestar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Amigo? ¿Qué pasó? Aquí ya dice que ya estamos a 15 minutos de llegar al aeropuerto. Perdón, la vez no escuché el teléfono, venía hasta abajo. Así que ni modo amigos, hicimos todo lo posible por conocerlos, pues ni modo, nos vamos a tener que esperar hasta diciembre. Creo que ellos, es su propósito de venir en diciembre, si no, este, pues cuando quieran venir, igual. ¿Ya no hay? Hay gente que nos habla, nos contacta, podemos, tratamos de hacer todo lo posible por verlos, por conocerlos. Y este, pues no se pudo, no se pudo. Ahorita le voy a dar la noticia, a ver qué me dice y a ver cuál es su reacción. Le voy a marcar, le vamos a marcar una llamada, una llamada normal y decirle que pues venimos hasta por acá para conocerla. Bueno, viene con su familia y pues ni modo, le hubiéramos dado un ray amigos, la verdad que sí. Llegamos casi. Llegamos, yo creo que si me hubiera contestado en el tiempo que le marqué, le hubiéramos dado un raya al aeropuerto, pues ni modo, no hubo, pues no, no hubo, no hubo, no hubo suerte. No hubo suerte ni oportunidad de conocerla. ¿Verdad Paloma? Ajá. La Paloma, amigos, ya lleva dos paquetes de sabritos. Papá, no se adentro. ¿Cuánto llevas? A ver, enséñala el paquetón. No. Mira, amigos, está grandísimo el paquete de sabritas. Le vamos a mandar, le vamos a marcar. Bueno. Hola. 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 Oye. ¿Qué? Mira, adivina, ¿dónde crees que estamos? ¿En dónde? Aquí en San José, venimos a conocerte antes de que te fueras. Estoy en el, te mandé una nota de voz, ¿sí lo escuchaste? Sí, me dices que ya vas en el autobús. Ajá. Sí, pues ya no, ya este, ya teníamos como una hora aquí. Ay, perdón, es que no me dijiste. Sí, es que queríamos darte la sorpresa, pero pues no alcanzamos. Ay, qué triste. Sí, cuando te marcamos, que te marcamos ya estábamos allá parados, allá afuera esperando. y pues nada aquí andaba la paloma también ay que triste vamos a hacer un videito para que lo veas después va y ahí los mando a saludar, órale si claro ay que buena onda una vez ahorita te lo paso que estés bien, que tengan buen viaje muchas gracias hey amigos pues ya ha sido todo por hoy, hemos terminado este videito realmente no se pudo concretar nuestra sorpresa para Lidia y Emanuel ni modo les mandamos un saludote pues hicimos todo lo posible la verdad estuvimos ocupados toda la mañana nos desocupamos como a las 3 y media 3 de la tarde tuvimos que ir a la casa, tuvimos que cambiarnos venirnos de volada para acá, para este lado amigos lo sentimos mucho la verdad nosotros estamos agradecidos con ustedes, con la gente que nos quiere conocer por ser parte de nuestra, pues ahora si que de nuestro canal, de nuestra familia ustedes ya forman parte y agradecerles también a toda esa gente a todos esos 2 mil 2 mil 200 suscriptores amigos muchas muchas gracias gracias por estar con nosotros compartan nuestros videos haganos el favor, nosotros hacemos todo lo posible para que ustedes lleguen y tengan unas bonitas vacaciones y la pasen de lo mejor amigos, así que ustedes también échenos la mano ahí compartiendo nuestros videos, la verdad que agradecidos con todos ustedes, agradecidos por suscribirse, agradecidos por darle like a nuestros videos y también por dejar sus comentarios amigos, nosotros estamos agradecidos con estas personas que nos quieren conocer y pues no amigos no hay como agradecerles a todos ustedes, Lidia e Ismael saludos, 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 amigos, gracias, gracias, mil gracias, gracias por compartirnos, mil gracias por vernos, gracias por querer conocernos, yo también encantadísimo estaría de conocer a toda la gente que nos apoya, toda la gente que está con nosotros, no saben lo agradecido que estamos con ustedes, la gente que nos da un mensajito, que nos da like, para mi es increíble, se los agradezco infinitamente de todo corazón, lo hacemos con mucho cariño para ustedes, amigos nos vemos, suscribanse a Facebook, Instagram, ahora Tik Tok, amigos, ya tenemos Tik Tok, para que no se pierdan los momentos que grabamos videos cortitos, dándoles una pequeña información y después se pueden ir a YouTube donde está todo el video completo, hasta la vista, recuerden amigos sean el éxito, porque yo soy el éxito, hasta la vista.